En el corregimiento de Las Palmitas de las Aguas de Ibirico, el señor Gilbert Silva denuncia que fue víctima de una banda delincuencial que le hurtó los materiales de construcción de una vivienda que con tanto esfuerzo estaba edificando. He sido blanco de la delincuencia que existe en el municipio de Las Aguas de Ibirico y parte del corregimiento de Las Palmitas. Estoy construyendo una casa que se encuentra en construcción del cual fui blanco, que la delincuencia llegó hasta ahí y me gustó todo lo que fue el techo de la casa, una casa que está hecha con un techo artístico. Que es costoso. Me gustaron también tres puertas, 20 bultos de cemento, 20 láminas de ternil y un baño que apenas se iba a instalar. ¿Por qué hago esta denuncia? Porque es que la delincuencia está abundando mucho en Las Aguas de Ibirico y las autoridades competentes no hacen nada con ese tema. Me puse la denuncia en la fiscalía y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo triste? Que uno con esfuerzos, con sacrificios, esté construyendo y llega el dueño de la gente y se lleve todo y deja a uno manos cruzadas. Entonces, de Las Aguas de Ibirico me reporto con ese robo que tuve en mi contra y han habido más robo en el corregimiento de Las Palmitas y nadie dice nada. Las autoridades están muy muertas en ese tema y hoy, por yo denunciar ante la fiscalía, también estoy recibiendo temas de amenaza. No salgo de mi casa por miedo, porque tenemos identificado la banda que tiene azotado el corregimiento y parte del municipio de Las Aguas. Entonces, hago esta denuncia para que las autoridades tomen represaria y nos ayuden a nosotros con ese tema de la delincuencia y que nos vaya a pasar mayores. Por eso hago esa denuncia públicamente. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?